El año pasado estuve jugando a la Master Shift Collection, Halo Wars y Halo 5 de cara al lanzamiento de Halo Infinity con la intención de entender la historia previa al que sería el regreso triunfal del jefe maestro. Y aunque en general todos los juegos fueron bastante buenos, sí hubo algo que me decepcionó, especialmente con los juegos de la saga hechos por Tree for Tree Industries. La excesiva dependencia en su universo expandido, por lo que hoy les hablaré de las diferencias entre Bungie y Tree for Tree Industries a la hora de tratar con el universo expandido de Halo y el por qué lo veo como el mayor defecto en los últimos juegos de esta saga. En los últimos 20 años, Halo logró convertirse en uno de los videojuegos más famosos del mercado en la gran licencia que ayudó a consolidar a Xbox como una marca de videojuegos y esto fue, en parte, a dos elementos importantes. Una fantástica jugabilidad que ayudó a sentar las bases de la acción en primera persona en consolas y el que será el centro de este video, una sencilla pero épica historia de ciencia ficción que nos presentaba a la humanidad liderada por el jefe maestro en una guerra total contra el Covenant, un grupo de alienígenas que nos va a matar a todos mediante el Halo y el Flood, básicamente unos zombies espaciales que quieren absorber toda la vida de la galaxia. Y conste, sencillo no es igual a malo, ya que lo importante es cómo se desarrolla la idea. Pese a que el primer juego, Halo Combat Evolved, ha envejecido mal a nivel de historia, siendo hijo de su era, donde la trama solo era una excusa para la jugabilidad, se convirtió en la base de una historia que nos dio una trilogía llena de momentos épicos y que luego llevó a una precuela, Halo Rage, que partiendo de una premisa igual de simple, un equipo Spartan en una batalla perdida para salvar al planeta Rage de la invasión Covenant, nos dio el que probablemente es el mejor juego de la saga en cuanto a historia. Y esto sucedió porque Bungie nunca olvidó dos simples reglas. Todo en Halo está dirigido a hacer una jugabilidad divertida, y el eje central de la historia son los juegos, que definen dictatorialmente qué es canon y qué no. De hecho, cuando Bungie desarrolló el primer Halo en 2001, no solo no tenían idea del éxito masivo en que se convertiría, sino que no se proponían crear una saga completa de juegos con su propio universo expandido, sino terminar Halo y seguir con el siguiente juego, algo que chocaba de frente con el comprensible deseo de Microsoft de crear una gran franquicia que no solo se convirtiera en la bandera con la que vendera la nueva Xbox y demostrase que podían entrar en serio a la industria del videojuego, sino que se pudiera explotar en el futuro con sucesivas secuelas. Tal era la convicción de Bungie que inicialmente se negaron a que se publicara el primer libro de Halo, The Fall of Rage, escrito por Eric Nealon en 2001, y que es una excelente precuela al juego original, que da mucho contexto sobre la UNSC, los Spartan, la guerra contra el Covenant, y más que nada, la historia y personalidad del jefe maestro, porque no querían que el protagonista de Halo tuviera un trasfondo, sino que fuera un avatar en blanco con el que el jugador pudiera identificarse. Fue solo por la insistencia de Eric Troutman, Content Developer de los Microsoft Game Studios Franchise Development Group o Grupo de Desarrollo de Franquicias de Microsoft Game Studios, por la que Bungie aceptó que se publicara The Fall of Rage, solo si a cambio él, junto a Brandon Boren, coescritor de Halo Combat Evolved, y Matt Sowell, empleado de Bungie, escribían alrededor del 80% de los diálogos del juego, trabajo que hicieron en muy poco tiempo, y con descripciones vagas del título, ante la negativa de Bungie de mostrarles el juego final, lo que dio lugar a varias incongruencias entre el diálogo y lo que sucedía en pantalla. Gracias a la insistencia de Troutman, fue que se publicaron varios libros que expanden la trama de los juegos de Halo, siendo aquí donde vemos mucho del desarrollo y personalidad del personaje que Bungie no quería incluir en sus juegos, y que tras la salida de este estudio, vio nacer un rico universo expandido que ha llevado a la saga a más lugares que solo videojuegos. Es también por este motivo que Bungie sistemáticamente ignoró todo este contenido, ya que este universo, y de hecho el que Halo siquiera tuviera secuelas, fue más por insistencia y trabajo de Microsoft que de Bungie, que, aunque tuvieran algo de control creativo en este contenido, y usaran algunos elementos de este en sus juegos, lo veían como una imposición y limitación para su creatividad a la hora de desarrollar sus juegos. Por esto es que, mientras los libros nos presentan un jefe maestro que ha sido entrenado desde niño como soldado, al grado de que no sabe cómo actuar con las personas fuera del campo de batalla, que solo sabe obedecer órdenes, y que se preocupa profundamente en proteger a su equipo de Spartans, al ser la única familia que ha conocido, los juegos nos muestran un protagonista que apenas tiene desarrollo, que ni siquiera nos dice que existen otros Spartans además de él, y dejando todo el peso narrativo de la historia en los personajes secundarios. Bungie jamás se preocupó por respetar lo que dijeron los libros, cambiando cuanto hubiera que cambiar si ellos consideraban que era necesario para sus juegos. El mejor ejemplo de esto lo vemos en Halo Rage, que pese a ser un excelente juego que se inspiró en el libro de The Fall of Rage, cambia elementos importantes de su historia, contradiciendo a tal grado el libro que en Bungie se limitaron a decir que todo lo que contradijera a sus juegos no era canon. ¿Quién sabe? Considerando que en un inicio Bungie no quería publicar The Fall of Rage, que realmente nunca apoyaron la idea de un universo expandido, y que, para 2007, ya estaban cansados de solo trabajar en esta franquicia por exigencia de Microsoft, hicieran Halo Rage con el expreso propósito de tener su propia precuela del primer Halo, y sacar definitivamente a The Fall of Rage de su canon como pequeña venganza contra Microsoft. Teorías de conspiración aparte, lo que sí podemos asegurar es que Bungie nunca perdió de perspectiva que el eje central de su saga eran los juegos, que éstos debían poder entenderse solo jugando, y que aunque la historia podía mejorar su narrativa para ser más emotiva y épica, ésta siempre estaba sujeta a la jugabilidad, y aunque se podía aceptar que hubiera libros, cómics y películas que expandieran ideas no desarrolladas en los juegos, éstos solo serían elementos adicionales a la historia hecha por Bungie, nunca partes esenciales de su saga. En 2007, con la salida de Bungie de Microsoft, ésta fue finalmente libre de expandir Halo, para así convertirla en la gran licencia de ciencia ficción que siempre quisieron crear. Para esta labor, se creó a 343 Industries, quienes tomaron el control de Halo con una idea en mente. A partir de ahora, se crearía un universo expandido de Halo, manteniéndose una continuidad mucho más estricta entre libros, cómics, películas y videojuegos. Si antes a Bungie no le temblaba el pulso para ignorar todo lo que no estuviese en sus juegos, 343 Industries se destacaría por hacer todo lo contrario, a tal grado que, en 2010, hicieron una reedición del libro de The Fall of Reach que incluye contenido adicional que, en la medida de lo posible, trata de justificar las diferencias entre este libro y el juego de Halo Reach para tratar de mantener a ambos como canon, algo nada fácil y con justificaciones ridículas en algunos puntos. Entiendo que esto debió convertirse en la delicia de los fans más duros de Halo. Siendo un fanático de Star Wars, entiendo la alegría que los fans incondicionales de Halo deben tener al ver todo un universo de libros y películas que expande la saga más allá de los juegos, en direcciones que estos, por su cuenta, no pueden, y con constantes referencias en cada nuevo material que sale de la saga. Pero esto ha venido con un precio. Si con Bungie, solo jugando a Halo 1, 2, 3, ODST y Reach, podías entender la saga sin problemas, entender Halo 4, 5 e Infinity es imposible si no ves las películas, las animaciones, los libros y cómics, ya que los juegos no son sino meras continuaciones de lo que aquí se presenta. 343 Industries, en su obsesión por tener un universo expandido, ha olvidado que, antes que nada, Halo es una saga de videojuegos, que la mayoría que conoce a Halo lo hace por los videojuegos, y que la mayoría no sabe, ni le interesa, el universo expandido de esta saga, que solo quieren jugar al Halo de turno y poco más, y eso suponiendo que siquiera jueguen a la historia y no solo al multijugador. Volviendo al ejemplo de Star Wars, pese a lo rico que es universo expandido, y a que da más detalle y claridad sobre lo que pasa en las películas, a la hora de la verdad, la trama central de cada una de las películas, de las tres trilogías de la saga, se entienden perfectamente por su cuenta. En cambio, Halo 4 y Halo 5 son imposibles de entender, porque personajes tan importantes como el capitán Thomas Lasky y el agente Locke son presentados en las películas de Halo 4, Forward Unto Dawn y Halo Nightfall respectivamente. La trama de los Forerunner es profundizada en los libros hechos en la era de 343 Industries, el equipo azul, Spartans entrenados juntos con el jefe maestro, que le tienen una enorme lealtad y respeto, o conceptos como que las inteligencias artificiales, como Cortana, solo sobrevivan 7 años antes de deteriorarse y morir, fueron presentados en los libros que Bungie activamente ignoró en su época. Solo Atriox y los desterrados se pueden medio aceptar, porque fueron presentados en Halo Wars, que, a diferencia del resto, por lo menos es un videojuego. Y no contentos con esta innecesaria complicación de la trama, que es peor a lo que sucede con Kingdom Hearts, donde al menos la mayoría de su historia es en videojuegos, 343 Industries no ha logrado crear algo que llame la atención fuera de la vida y obra del jefe maestro. A diferencia de lo que sucede con Star Wars, que ha ofrecido historias como The Mandalorian, cómics como la Doctora Aphra, o libros como los de High Republic, que son interesantes fuera de lo que ofrece la saga Skywalker, no creo que a la mayoría de jugadores de Halo les interese saber la historia de la UNSC, el Covenant o la vida de algún Spartan aleatorio. Quieren saber qué pasa con el jefe maestro, Cortana y poco más, y hay un límite de cuánto universo expandido puedes crear si a la mayoría solo le interesa lo que le pase al protagonista de los juegos. La cereza del pastel a esta mezcolanza de malas decisiones está en la forma en que 343 Industries maneja la saga. Bungie, como creadores de Halo, una vez acabaron con la trilogía principal, no dudaron en tratar de experimentar, en llevar la saga en nuevas direcciones que los títulos principales no tocaron, creando primero a Halo 3 ODST, un juego con un mapa abierto que te permitía explorar la historia en el orden que quisieras, y Halo Reach, un juego centrado en presentarte una épica y trágica historia de guerra. 343 Industries, por el contrario, dirige la saga como fans de Halo. Sí, han tratado de introducir novedades jugables y narrativas, pero siempre bajo la sombra de lo hecho por Bungie, siempre teniendo como modelo y eje central lo hecho en la trilogía original y siempre temerosos de enfurecer a los fans. Cada Halo de 343 se puede resumir como parecido a los de Bungie, pero con X cosa, con la seguridad de que a la primera que algo no guste a los fanáticos, lo eliminan y hacen algo completamente nuevo, haciendo que su trilogía Halo 4, 5 e Infinity se sientan más como tres juegos separados que comparten elementos que una trilogía cohesionada. Eso sí, hay un elemento que sí celebro en este universo de Halo dirigido por 343, y es que, a diferencia de Bungie, que veían al jefe maestro como un mero avatar sin identidad, en 343 Industries sí lo ven como un personaje, uno con problemas, inseguridades, temores y preocupaciones que se ven reflejados en su relación con Cortana, en cómo se preocupa por su deterioro en Halo 4, su caída al lado oscuro en Halo 5, y el dolor de haberla perdido en Infinity, y el cómo teme que arma la Cortana 2.0 de Infinity, termina igual. No quita que, para entender el por qué Cortana se vuelve mala, debes haber leído los libros, ya que ningún juego te lo explica bien por sí solo, pero demuestra que, pese a que la historia general es incomprensible, y me da completamente igual, mínimo, sí saben que quieren contar con quienes importan, el jefe maestro y Cortana. Lo malo es que, llegados a este punto, la cantidad de malas decisiones ha sido tan elevada, que realmente a la mayoría le da completamente igual la historia. Por ejemplo, en Xbox, donde probablemente la mayoría jugó gracias a la suscripción de Game Pass, solo el 10% de los jugadores ha completado Halo Infinity, y la cifra es aún peor en Steam, donde sí hay que comprar el juego a precio completo, donde solo el 5% de los jugadores ha terminado el juego. Para comparar, Horizon Forbidden West, que tampoco es que tenga cifras estelares, ha sido completado por el 35% de los jugadores, y hasta Elden Ring, que es un juego mucho más difícil, ha logrado que el 20% de su comunidad en PlayStation 5, desbloquee al menos un final, y eso que ambos títulos tienen una duración mucho mayor que Infinity. Ya son casi 15 años desde que Halo está bajo el control de 343 Industries, y si algo ha quedado claro es que, su enfoque en el universo de Halo, pese a demostrar un enorme cariño por la saga, y querer desarrollarla a niveles que Bungie jamás quiso, ha sido a costa de que olvidaran que, por encima de todo, Halo es una saga de juegos, una donde la mayoría de sus jugadores no les importa la historia, y que, de cara al público general, no ha sabido ser interesante fuera de lo que le pase al jefe maestro, de cara a crear un universo expandido que interese a alguien más que solo a los fanáticos más fuertes de Halo. Halo 4 y Halo 5 serán divertidos a nivel jugable, pero fuera del jefe maestro y Cortana, absolutamente todo lo demás de su historia, o no se entiende, o no está completamente igual. Y pese a ser mejor en comparación, los intentos de complacer a los fans en Halo Infinity, mataron las pocas cosas buenas que se hicieron en los juegos anteriores. Para más información, vean mi análisis. Si 343 Industries quiere que Halo funcione en una historia, tiene que aplicar un poco de la fórmula que trajo el éxito, a Halo con Bungie, priorizar por encima de todo a los videojuegos, recordar que estos deben ser el eje central de toda la narrativa de la saga, y dejar de lado la necesidad de tener que leer libros, cómics o ver películas, que conviertan en una tarea el disfrutar la historia de cada nuevo juego de la saga. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy, no olviden dejar algún comentario que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte, o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube, y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día, y hasta pronto.